Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça de Frank Rijkaard fue campeón de invierno hace un poco más de una década, en la tercera temporada del holandés, y no repitió título de liga, justo cuando empezó el declive. Primer año de los dos consecutivos en blanco. El segundo, por cierto, emparentado con el actual en cuanto a puntos conseguidos en las primeras 19 jornadas. Puro reflejo de este Barça de Valverde, condenado esta temporada al gran fracaso. Pero ahora viene lo que con total seguridad será la gran bomba del Barcelona para este nuevo año 2020. Juan Laporta ya tiene preparado su gran regreso a la presidencia del Barça. Según fuentes cercanas al club, el expresidente presentará una moción de censura contra la actual directiva con dos ases bajo la manga. Xavi Hernández como entrenador, acompañado de Carles Pujol como director deportivo, y un fichajazo de esos que marcan una década. Se trata de nada más y nada menos que del crack francés del PSG, Kylian Mbappé, al que Joan Laporta ya tiene un acuerdo con él y con su padre, según aseguran las mismas fuentes. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.